Bienvenida a nuestra audiencia del Colegio Libre de Hidalgo y de Conciencia Política Ciudadana en el estilo, en este ecosistema que tiene el Colegio de llevarle a su audiencia temas de interés con personajes de aquí de Hidalgo es que hacemos esta serie de conferencias y de entrevistas que estamos haciendo le damos la bienvenida al Dr. José Ramón Amieva Galvez voy a dar unos datos de su semblanza estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Hidalgo maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Marista actualmente es maestrando del segundo semestre en juicios orales en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell a lo largo de su carrera como servidor público ha ocupado diversos cargos de entre los que destacan director jurídico del Fondo de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal coordinador general jurídico del Jefe de Gobierno coordinador de asesores del Subprocurador de Procesos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Subprocurador jurídico de Derechos Humanos y de Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría Capitalina secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México secretario de Gobierno de la Ciudad de México y en abril de 2018 fue nombrado Jefe de Gobierno de la Ciudad de México profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campo Ciudad de México y ha recibido dos doctorados honoris causa durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México se otorgó varios programas de reconocimiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Nociones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también le fue otorgada la calificación más alta a la Ciudad de México a nivel nacional en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2017 por la Organización Gestión Social y Cooperación las preguntas nos las ha enviado nuestra audiencia y pues sea usted bienvenido al Colegio Libre de Hidalgo Muchísimas gracias bienvenido a esta su casa, el Colegio Libre de Hidalgo doctor, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver precisamente con esta amplia trayectoria que acaban de mencionar y con su conocimiento en programas y planes de gobierno y se refiere a cuáles son las acciones sociales que deben implementarse en estos tiempos de crisis doctor agradecido con el Colegio Libre de Hidalgo que a través de su máxima excelencia en política nos permite tener un intercambio de ideas a través de este medio remoto tan útil en estos tiempos de limitaciones el contacto físico más no intelectual y de debate y de discusión en nuestro municipio y en nuestro estado y en nuestro país a la pregunta de cuáles son las medidas en este momento de pandemia se hace necesario primero que nada generar una reflexión una reflexión de cómo estamos y cómo vamos como humanidad Enrique Dussel, este gran filósofo señala que nosotros como humanidad tenemos muchísimos millones de años generándose el desarrollo y la presencia de la humanidad y de la vida en este mundo nosotros podríamos decir o podríamos haber dicho hasta antes de la pandemia de coronavirus o de COVID-19 que vivíamos en tiempos de modernidad que teníamos el control y el desarrollo de las perspectivas y expectativas mundiales a través de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible previstos por la ONU para ser evaluados en el año 2030 podríamos tener indicadores de cómo íbamos a estar por ejemplo en las expectativas de vida a nivel mundial podríamos tener incluso programar cuál iba a ser nuestra política económica y social para los próximos años y obviamente tendríamos una posibilidad de poder hacer cortes de manera periódica sobre si estábamos alcanzando las metas que nos habíamos fijado como seres humanos la pandemia de coronavirus pone en tela de juicio cuestiona la posibilidad y el alcance que tiene el ser humano de poder controlar su vida su presencia su estancia en este mundo somos como muchos seres producto de la naturaleza somos producto de la evolución y del cambio biológico cambio biológico a veces propiciado por nuestras mismas actividades y nos encontramos ahora ante un fenómeno ante una realidad que deriva de la misma naturaleza y de esa evolución o de ese cambio biológico que limita nuestra vida y que altera modifica y genera confusión sobre esas expectativas que hemos señalado parte de parte de ello es que si nosotros sabíamos que a nivel mundial se había incrementado la expectativa de vida para un ser humano por encima de los 70 años pues ahora ya no es posible si nosotros sabíamos que todo el mecanismo de salud pública de las naciones de los países iba hacia enfermedades hacia prevención y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas ahora sabemos que hay que dar una adición a esa política sanitaria si nosotros pensábamos que podíamos generar economías que podían fortalecer a países pues nos encontramos que hay fenómenos que trascienden las fronteras de los países y que limita la capacidad de empleo de producción y sobre todo el esquema de finanzas personales de quienes habitamos el mundo es decir el maestro Dussel lo hace y lo hace de manera muy brillante señalando que no somos dueños del mundo no somos dueños de la naturaleza nosotros lo que somos es precisamente una especie que estamos habitando esta porción planetaria de un sistema de un sistema solar de un universo y que debemos de ser conscientes de nuestra estancia y sobre todo de nuestra presencia a nivel existencial hacia donde vamos como humanidad estamos viviendo una realidad mundial que nos pone a prueba como seres humanos y nos pone a prueba como a través de nuestras capacidades o como para medir nuestras capacidades ante retos hemos vivido en recientes años muchísimos retos derivados por ejemplo de desastres naturales o de otras epidemias que han surgido en diversas latitudes del mundo ¿cuál es la diferencia? ante un desastre natural como puede ser un terremoto pues obviamente tiene efectos instantáneos y esos efectos instantáneos lo que generan es que se puedan atender y se pueda cuantificar magnificar este cuantificar los efectos y magnificar los esfuerzos para poder atenderlos en el caso de epidemias como el chinguncuya como el ébola pues obviamente se tienen focalizados es decir se tienen ubicados en un espacio determinado del mundo ahora tenemos una realidad de efectos prolongados es decir son efectos prolongados y continuos todavía no sabemos bien a bien cuando se podrá terminar con esta situación de contagio y transmisión y por otro lado no tenemos la solución no tenemos ni una vacuna no tenemos ni un tratamiento y todos los esfuerzos médicos a nivel mundial se centran en impedir en este momento la transmisión o el contagio y las medidas se limitan médicamente a dos temas esenciales y muy sencillos evitar el contacto físico y evitar propiciar condiciones eventos que permitan que el virus se pueda transmitir esto incide en muchos aspectos de la vida del mundo de nosotros que habitamos el mundo y puede ir desde el cambio del desarrollo y esquemas de contacto social estamos hablando aquí de cuatro generaciones que en este momento nos vemos involucradas en el tema de atención al COVID-19 y estamos hablando desde los baby boomers de la generación X de los millenials de los centennials somos cuatro generaciones y lo primero que ahora estamos aprendiendo es que lo que nosotros teníamos muy desarrollado que era el contacto social que era la cercanía de persona a persona ahora está siendo limitada tenemos que limitar incluso el poder dar un abrazo a nuestros familiares tenemos que limitar el poder saludar a nuestros conocidos y eso afecta obviamente conjuntamente con un esquema de aislamiento que ahora está previsto hasta finales de mayo pues eso afecta nuestra forma de vida el que nosotros tengamos que estar restringidos que podamos que debamos estar confinados en nuestra casa pues lo que ocasiona es alterar nuestro esquema de cercanía y de desarrollo social otro aspecto muy importante es el aspecto económico que es lo que sucede en el momento que se da un aislamiento pues primero que nada surge la falta de liquidez y la falta de liquidez es el circulante del dinero a nivel mundial hay poca liquidez es decir hay poco movimiento hay muchas empresas que han tenido que detener su funcionamiento su producción precisamente por estas medidas de confinamiento y hay personas que se les conoce en su mayor parte como subempleados es decir las personas que viven al día que tienen que salir y ganarse su sustento de manera cotidiana y al no estar las calles al no generarse este movimiento pues obviamente tampoco perciben un ingreso tenemos que esta parte económica ha reflejado que algunas actividades económicas sean este suban podríamos señalar por ejemplo todas aquellas que administran redes que administran plataformas informáticas de contacto de comunicación pues obviamente tienen ahorita mayor demanda y hay otras que han bajado de manera drástica por ejemplo la industria de servicios y hotelería es decir no hay no hay este ese movimiento y las personas pues tienen que estar en sus casas y al no haber ese ese pues ese ingreso pues se ve mermado obviamente su capacidad adquisitiva y sus condiciones de vida y además tenemos en la parte económica otra realidad importante todas las actividades han sido suspendidas con excepción de aquellas actividades consideradas como esenciales en el caso por ejemplo de nosotros en el estado de Hidalgo pues somos estamos dentro de los 10 primeros estados en producción de maíz nosotros nos dedicamos a las actividades agropecuarias el campo la ganadería el pastoreo son actividades cotidianas y requerimos obviamente un mayor apoyo en los sistemas de producción entonces tenemos la parte digamos social la parte de económica y yo tocaría ahora la de desarrollo humano relacionado con la capacidad que tiene una persona para poder tener su vida siempre de una manera plena y cuando hablo de manera plena hablamos de la política de desarrollo social la política de desarrollo social va encaminada precisamente a que la persona pueda desarrollar sus actividades sin tener ningún estado de vulnerabilidad tenemos dos estados importantes de vulnerabilidad en el país la pobreza extrema que va relacionada con aquella pues incapacidad no tiene la posibilidad de tener acceso a los alimentos cuando menos una vez al día con ciertas condiciones de nutrimentales y de cantidad y calidad de los alimentos y la vulnerabilidad por servicios y hablamos por ejemplo como el acceso a los servicios de vivienda a los servicios de educación a los servicios de salud en nuestro país casi un 50% de las personas están en estado de vulnerabilidad y eso significa que aproximadamente un 42% están en estado de vulnerabilidad por servicios y casi un 8% están en estado de vulnerabilidad por carencia alimentaria entonces la parte de ingresos la parte de desarrollo social ahora más que nunca se hace presente porque podemos señalar que muchas personas sobre todo si consideramos los deciles es decir estas 10 fracciones en que se segmenta la sociedad hay deciles que podrían ser identificados por ingreso como personas calificadas de clase media que están evidentemente en riesgo de incurrir en pobreza que hay personas que están en esa línea media de desarrollo que están en pobreza moderada que podrán pasar a pobreza extrema y personas que están en pobreza extrema que son verdaderamente doble o triplemente afectadas porque ahora no solamente tienen carencia alimentaria sino que se va aumentando la carencia urgente por temas de salud para el tratamiento entonces todo esto cambia no estábamos preparados comúnmente la política pública comúnmente los programas van proyectados de manera anual por ejemplo en el caso del presupuesto de manera trimestral en el caso de los reportes de ejercicio o de manera sexenal o por administración hay decisiones públicas que pueden generar efectos hasta 20 años posteriores entonces yo podría señalar que la parte social la parte de crecimiento y desarrollo humano y la parte económica son las más afectadas en cuanto a esta pandemia ¿cómo hay que afrontarlas? hay que ir generando las medidas inmediatas en el caso por ejemplo de salud hay que literalmente obedecer y evitar a través de este aislamiento a través de evitar el contacto la transmisión del virus esperar el desarrollo de una vacuna que se señala que puede estar a finales de este año a principios del que llega con la consabida o el consabido tiempo de espera para que se produzca la vacuna y que pueda ser inoculada en todos los seres humanos y ver cómo se apoya en la vida cotidiana en la contención emocional y en el aspecto de ingreso es decir las ganancias que debe de tener la familia para poder pues vivir de manera de manera digna en este en este estado en este país y en todo el mundo muy bien ya nos dejó aquí algunas observaciones que tenemos que tomar en cuenta en ese sentido doctor ¿qué papel deben de jugar los ciudadanos en este tiempo de crisis? ya nos comentó que hay que apoyarlo pero solamente eso ¿cuál papel debe de tener conjuntamente con el gobierno este ciudadano en este tiempo de crisis? pues obviamente lo primero es incorporarse a obedecer las medidas sanitarias las medidas de salud nosotros pues obviamente como llegó con algunas semanas de retraso el punto crítico de transmisión de este virus pues ahorita nos encontramos en la punta en la cresta literalmente de esa curva de crecimiento de contagio ahorita es cuando más debe de acentuarse el permanecer en casa el tomar las medidas de aseo de manos este el no el no acudir a sitios públicos de manera innecesaria el utilizar los cubrebocas es decir primero que nada aislarse la única medida real que en este momento tenemos es la no transmisión a través de evitar el contacto después pues vienen muchas alternativas algo que se que se veía muy lejano en la aplicación en la aplicación de 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 nuestra vida cotidiana que es el home office el poder trabajar pues hay que tratarlo de llevar al máximo desafortunadamente aunque casi una tercera parte de la población del país tiene acceso a un teléfono inteligente y por ende contacto con redes no todas las casas y hablamos de muchos espacios remotos pueden realizar entonces para ello lo que se tiene que hacer es pensar en quienes desarrollan su actividad fuera de su casa en quienes realizamos actividades consideradas como esenciales que van encaminadas principalmente al tema alimentario y de servicios prioritarios como tenemos nosotros que protegerlos y como tenemos que reconocerles esa intervención entonces ahorita lo primero que se tiene que hacer es respetar las medidas sanitarias lo segundo es proteger a las personas que realizan actividades esenciales y yo agregaría como tercer punto generar una nueva visión un comportamiento de que es lo que realizaremos porque yo estoy seguro que esta pandemia va a pasar que es lo que realizaremos una vez que concluya como vamos a afrontar como vamos a resarcir los daños y como vamos a generar la resiliencia social resiliencia es un término que precisamente ve enfocado a la capacidad que tienen las sociedades de recuperarse ante este tipo de ante este tipo de desastres o de fenómenos naturales sociales sanitarios que impiden el desarrollo de la vida cotidiana que generan pues obviamente pues daños muy sensibles como son las muertes de personas en todo el mundo entonces lo que tenemos que hacer es estar informados participar en las medidas sanitarias y proteger a quienes realizan las actividades esenciales considerar que ya se ha señalado que muy probablemente a partir del mes de junio se vayan retomando las actividades educativas las actividades productivas y trabajar este trabajar para que estos impactos vayan siendo poco a poco este minimizados atendidos gracias doctor aquí viene en ese contexto cuál es su evaluación del estado de Hidalgo en la en materia social en materia de su desarrollo político en el contexto de esto que acaba de afirmar hay que crear una nueva visión ciudadana de pospandemia si en nuestro en nuestro estado pues obviamente vimos una respuesta muy rápida por parte del gobierno estatal con ideas innovadoras obviamente este de las primeras personas que sufrieron este esta enfermedad fue precisamente nuestro gobernador entonces lo vivió en carne propia y yo escuchaba en una entrevista que señalaba que se sentía difícil que fueron síntomas muy graves muy complejos el no poder respirar este obviamente de inmediato se desplegó este hospital móvil se desplegaron las medidas he visto en varios espacios este medidas para lavado de manos medidas que apoyan el aislamiento este pues la habilitación de hospitales para recibir y bueno pues tenemos aquí a la fecha este o al corte del día de ayer que tenemos 182 casos positivos detectados 18 defunciones y 53 personas que están en estudio esto lo que involucra es el conocimiento y la atención obviamente nosotros no estamos ni dentro de las principales regiones o estados con mayor número de contagios ni de defunciones y muchos podrían decir bueno pues es porque hidalgo tiene menos habitantes pero tampoco estamos dentro de los principales estados con mayor índice de mortalidad es decir que las personas que se contagian tienen muy altas probabilidades de recuperarse de poder sobrepasar esto cuál es el tema que tenemos nosotros ahorita pues reitero nuestra principal vocación es la vocación agrícola digamos que un 76% de la población del estado de Hidalgo es población económicamente activa de ese 76% mucho se aboca al tema agrícola y al tema de servicios entonces tenemos de alguna manera que tener en cuenta los programas aquí ya no solamente somos Hidalgo sino que ya somos parte de un país la llegada de este primer paquete de un millón de créditos que ha anunciado el señor presidente que son créditos a la palabra que parten de 25 mil pesos que lo reciban quienes verdaderamente tienen que recibirlos y que empiecen a aplicarlos para que pues primero puedan pagar a las personas que tienen empleados hay micro pequeñas y medianas empresas que requieren dinero para poder pagar a sus empleados que ahora pues no están ejerciendo la asistencia no están ejerciendo su trabajo y tienen que llevar dinero a sus casas después de eso poder generar los temas de comercialización nosotros pues obviamente tenemos la capacidad hay un fenómeno a nivel mundial que es el fenómeno de la alimentación y parte de ello es poder llevar los alimentos que se producen en las zonas rurales como la mayor parte de Hidalgo llevarlos a las zonas urbanas como es Pachuca como es la Ciudad de México como es incluso la zona conurbada del Estado de México para ello necesitamos los canales rápidos que lleguen y sobre todo un precio justo hay un punto que yo he detectado en el cual no estoy de acuerdo que muchas de las materias primas que se utilizan en el campo han subido o sea se presenta un incremento por ejemplo en los fertilizantes en la semilla en las refacciones agrícolas y no hay ningún motivo para que se incrementen en los materiales de construcción no hay ningún motivo para que se incrementen estos costos quienes lo están haciendo están lucrando con la necesidad y aprovechándose de un problema de salud y eso yo diría desde el punto religioso es pecado y desde el punto jurídico es un delito el aprovecharse de la necesidad de las personas entonces creo que eso si hay que atenderlo generar la producción generar el mercado y generar esta circulación que sigamos siendo depositarios de los créditos también observé que se elaboró un programa de disciplina presupuestal muy importante a nivel federal para efecto de mantener los programas sociales instaurados por el gobierno del licenciado Andrés Manuel Sobrador y para nosotros es esencial que esos programas lleguen a las personas mayores a los estudiantes a las actividades productivas que lleguen en tiempo que lleguen en oportunidad y que conjuntamente con los esfuerzos del estado se pueda tener acceso cuando referimos en que punto estamos pues obviamente estamos a días literalmente de terminar el mes de abril todavía nos queda todo mayo de confinamiento estos días que han pasado se nos han hecho eternos larguísimos los que vienen se nos van a hacer todavía más difíciles y es cuando se va a resentir más muy probablemente la carencia de productos la falta de ingreso y sobre todo en algunos casos así como lo demuestra la curva de crecimiento se podrán conocer de mayores casos de contagio entonces es cuando se necesita la mayor presencia de los gobiernos en las poblaciones entonces creo que el papel este obviamente pues fue una como en todo el mundo es un papel de los gobiernos reactivo se tuvo que reaccionar aquí se tiene que reaccionar con rapidez se tiene que reaccionar con eficiencia se tiene que reaccionar con eficacia es decir que todo llegue de manera pronta que llegue a quien debe de recibir este tipo de apoyos y sobre todo que esos apoyos sean utilizados entonces pues estamos yo creo que a la espera de ver que todo esto se vaya relacionando hay ahora un nuevo sentido entre la misma sociedad que es la parte de solidaridad el estar pendientes y presentes sobre las necesidades que tienen los vecinos que a veces no pueden ir a comprar una medicina o que no pueden hacer la compra hasta el poder hacer ahora los pedidos de ciertos productos y poder que se lleven a domicilio poder recogerlos para utilizarlos en el domicilio en los sitios de trabajo eso obviamente es algo novedoso que se va incrementando entonces tendremos que ir desarrollando las formas primero para pasar este digamos esta segunda etapa de la reclusión y después esperar que cuando esto pase pues nosotros me parece que a nivel mundial se tiene previsto una contracción económica de cuando menos un 3% en el crecimiento económico mundial en el país el escenario se puede agravar un poco por temas por ejemplo como el ingreso de petróleo como el ingreso del cobro de impuestos podría llegar muchos dicen que hasta un 5% este año por ejemplo en el petróleo no tenemos digamos una afectación directa por los ingresos derivados de la mezcla mexicana porque se adquieren unos seguros que permiten lo que se llaman compensaciones es decir que si no se alcanza un determinado costo de venta de nuestro petróleo pues se pagan esos seguros pero para el año 2021 se van a resentir de mayor manera esta falta de ingresos y esta falta de equilibrio en la economía nosotros como país pues obviamente ahorita estamos en el umbral de la aplicación del T-MEC que es un nuevo diseño de libre comercio con nuestras entidades vecinas nosotros proporcionamos muchos insumos para las actividades tanto primarias como de transformación que realizan Estados Unidos entonces necesitamos que las fronteras y que ese intercambio comercial se dé ahorita este pues es el momento de que se de que se abran las fronteras y y que nos permitan también este respetar los derechos de las y los migrantes que son los más afectados y los más sensibles en Estados Unidos ante este problema de salud este están siendo en muchos espacios están siendo abandonados por el sistema de atención hospitalaria sanitaria de Estados Unidos y son las personas que se levantan de manera diaria a acudir a prestar sus servicios y son parte importante de la fuerza laboral estadounidense entonces todo esto digamos que es la la congregación la suma de muchos elementos que van a permitir hacer frente a lo que se viene muchísimas gracias doctor después de estar lejos de su comunidad ¿cómo observa la realidad de su natal Miskiawala? pues la verdad es que nunca nunca estuve lejos de la de la comunidad yo así me considero sino que más bien estuve realizando otras actividades como muchas personas que día a día este acuden a la terminal de autobuses y muchos estudiantes se van los fines de semana y regresan pues el día viernes u otras personas incluso lo hacen de manera diaria este que es lo que lo que lo que me permitió más que más que aislar me permitió ampliar mi expectativa de mi municipio es decir nos damos cuenta de que hay muchos que por estudio por trabajo este por muchas oportunidades hicimos una una serie de actividades una serie de vida o hicimos vida en otras en otras en otras entidades y tenemos una gran virtud yo diría como Miskiawala y como el estado de Hidalgo tenemos este toda la tradición tenemos toda la identidad tenemos todo lo que representa el sitio en donde nacimos en donde crecimos en donde tenemos nuestro cariño y por otro lado tenemos la experiencia y la visión que nos da entrar a planos competitivos porque este cuando nosotros llegamos este de verdad para Miskiawala el venir a Pachuca pues también es una especie de migración interna el ir a Ciudad de México a Puebla a Querétaro algunos hasta Monterrey otros sitios más lejanos pues de alguna manera nos ven como ah los que vienen de fuera y nos ponen una doble prueba en el esquema de competitividad he visto que por ejemplo en el caso de quienes ahora están estudiando y tienen que acudir a otros a otros sitios a complementar sus estudios a desarrollar sus actividades profesionales el ambiente de Miskiawala de todos los municipios de Hidalgo propicia mucho más la capacidad de afrontar problemas a través del uso de la imaginación en complemento con los conocimientos me decían hace poco que si alguien va o se desarrolla en el ámbito de los sistemas computacionales en el tema de la programación son excelentes para desarrollar nuevos programas quienes se egresan del sistema educativo o de las opciones educativas de Hidalgo porque están acostumbradas acostumbrados a diseñar a inventar a innovar y obviamente llegan a otros sitios donde hay tal vez mejor tecnología mejores equipos ellos son mejores operadores pero nosotros sabemos tenemos la parte de innovación que es lo que encuentro que en algunos casos ha habido un impas histórico en otros casos ha habido un retroceso y en otros aspectos hay oportunidades de desarrollo ¿en qué casos ha habido el impas histórico? que todavía se tienen problemas por ejemplo de disputa de tierras se tienen problemas de reconocimiento de ciertos grupos de ciertos grupos sociales y no se ha avanzado en una en una política pública que permita pues cambiar esa situación es decir en muchos aspectos estamos como hace 40 o 50 años en otros ha habido una involución por ejemplo en el aspecto ambiental nuestro río está con mayor nivel de contaminación nuestros depósitos nuestros mantos freáticos nuestros pozos nuestras fuentes de agua potable pues en algunos casos están sobre explotadas y en otros casos están subutilizadas nos hemos visto inmersos o rodeados de industria como es la misma refinería como son las empresas que explotan los yacimientos petreos o de cementantes las caleras que han generado contaminación adicional y lo veo también como un aspecto de oportunidades en el sentido de que las personas están esperando quienes habitamos estos espacios estamos esperando una serie de oportunidades para generar acciones inéditas nos sentimos orgullosos de lo que somos como un pueblo en una determinada región tenemos muchos lazos que nos vinculan desde el aspecto gastronómico del campo de la visión que tenemos para nuestras familias y sobre todo para nuestras generaciones venideras y lo que estamos esperando es un ambiente propicio para que se puedan llevar a cabo entonces eso es lo que veo lo que se encuentra detenido se puede reactivar lo que se encuentra dañado se puede remediar y lo que está a la expectativa pues hay que detonarlo entonces eso es como yo veo ahora mi municipio y coincidente con la realidad reitero de muchos de los otros 83 municipios del estado gracias doctor en ese contexto yo me atrevo a preguntarle ¿cuál es su proyecto? ¿cómo ve a Misquiahuala? en el corto y en el largo plazo bueno este yo digamos que tengo el proyecto como cualquier habitante del municipio y obviamente primero tiene uno un proyecto de vida que se desarrolla en comunidad el proyecto de vida que uno tiene pues siempre es atender sus necesidades cumplir sus aspiraciones y realizar sus sueños creo que es el proyecto personal de casi todos los que vivimos en Misquiahuala cómo desarrollarlos pues ahí es donde se involucra la comunidad y lo primero que se necesita es una comunidad segura en donde se pueda tener un sueño tranquilo sin estar al pendiente de que se vayan a introducir en nuestros domicilios o vayan a robar nuestros negocios que se tenga un ambiente de salud de manera adecuada es decir que sepamos que tanto en el caso por ejemplo de un accidente que ocurre en el campo alguien que se puede lesionar una extremidad o en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas sabemos que vamos a acudir a un sitio donde vamos a ser atendidos y vamos a seguir monitoreados la calidad de vida va muy relacionada con el tema de salud reitero hay poblaciones hay espacios en donde la expectativa de vida es hasta de 78 años para las mujeres 76 para los hombres pero esos años hay que vivirlos de manera plena y una atención sanitaria es importante el otro punto es que se tengan esquemas que para el caso de quienes nos dedicamos al campo vayan siendo reales o congruentes con la realidad nacional por ejemplo hace poco el Senado de la República envió para su publicación la iniciativa del maíz nativo como país estamos retomando la riqueza de nuestro maíz hace a principios del milenio por el año 2000 vino la FAO y realizó observaciones sobre el programa alimentario que se debe de tener en el país y obviamente uno de ellos es la producción agrícola los mercados directos con los productores y compradores el poder generar apoyos que vayan acompañando desde la siembra hasta la cosecha el almacenamiento y el mercado y obviamente ir cambiando alcanzando lo que se llama la soberanía alimentaria es decir que nosotros produzcamos lo que comemos todavía estamos importando entre ellos maíz muchos insumos básicos de la alimentación del mexicano otro tema que nos está pegando es que no tenemos donde almacenar ni como tratar esto entonces lo que queremos es un ambiente propicio para que el campo se desarrolle que nuestro medio ambiente reitero aquí hablamos de contaminación de aire un ejercicio que siempre hago es que uno toma el teléfono o la computadora y ve cuál es la calidad del aire para muchas regiones en concreto para Missiahuala y ahí tenemos la misma calidad del aire que en la Ciudad de México entonces hay que monitorear y hay que saber de dónde proviene esa contaminación y cómo se va a tratar cómo podemos valorar que somos productores de servicios ambientales cuando preservamos nuestras fuentes de recarga de mantos acuíferos nuestras zonas de captación de bióxido de carbono en fin todo esto involucra un ambiente sano y lo que queremos también es un crecimiento en nuestra potencialidad cultural cuando hablamos de desarrollar la parte cultural y deportiva aunque son temas muy digamos distintos en cuanto a su ejecución creo que la forma de tratamiento es la misma tanto en la cultura como en el deporte lo primero que se debe de enfocar es hacia la actividad cotidiana que la persona que quiere desarrollar una actividad diaria cultural lo pueda hacer como un tema lúdico de enriquecimiento del espíritu igual el practicar el deporte como un esquema de activación y cuando se tiene un talento especial y se quiere desarrollar ese talento para tener un éxito tanto en el deporte como en la cultura tienen que ser acompañados desde un tema de detección de promoción y de monitoreo para que las personas que tienen ese talento artístico que tienen esa virtud deportiva se dediquen exclusivamente a potenciarla sin tener ningún otro tipo de preocupación el poder el poder tener creo un contacto con nuestros migrantes hace rato mencionábamos que por ejemplo el ingreso del petróleo es una fuente de ingreso vital para el país es otra fuente de ingreso vital y que nos está manteniendo a muchas familias en el momento son las remesas que ingresan de Estados Unidos y nosotros vemos aquí las familias que acuden a recibirlo pero cuál es el sacrificio el temor la opresión y el trato que están recibiendo en Estados Unidos es un tema difícil y para ello lo que se tiene es que primero poner en contacto a las familias ver qué es lo que necesitan y que se sientan atendidas las personas que se quedaron aquí yo creo que las personas que trabajan allá a mí me ha tocado ver que hacen dobles hasta triples turnos se privan de muchas cosas porque en Estados Unidos pues se privan de comprarse los tenis que ven o de acudir al cine o de hacer muchas cosas por mandar más dinero entonces todavía han de llegar por la noche a decir híjole pues cómo está mi familia se siente atendida está siendo pues respaldada está siendo digamos tiene contacto con alguien que se preocupe por ellos creo que eso les permitirá tener incluso un sueño más reparador entonces yo creo que el proyecto que tengo es el proyecto que a nivel personal se comparte con muchas personas es reitero vivir bien vivir en un espacio seguro limpio este con instalaciones adecuadas este tener servicios que no yo no llamaría servicios de primer mundo yo le llamaría servicios necesarios que pasen por nuestra basura este que esa basura sea correctamente tratada este que que abramos el agua y que no salga de colores o que o que salga el agua en muchos casos en fin este vivir vivir dentro de un plano de de felicidad de bienestar de sentirse a gusto este con la decisión que hemos tomado y la decisión que hemos tomado es estar en un espacio y pasar ahí nuestros años que nos queden de vida muchísimas gracias doctor para cerrar me gustaría que le mandara un mensaje a nuestro auditorio bueno pues para el colegio libre de hidalgo y para quienes ejercen la conciencia pues decirles que el ejercicio de la conciencia va sobre la libertad de pensar y esa libertad de pensar debe de ser una libertad de actuar nosotros estamos plenamente convencidos de que esa libertad de actuar es precisamente desarrollar nuestra potencialidad la potencialidad que va encaminada con nuestras aspiraciones personales nuestra forma de cuidar a nuestra familia nuestro esquema de hacer grande a nuestra comunidad siempre he creído y estoy consciente que el estado de hidalgo este yo hablando desde mi municipio este ha estado destinado para ser un estado actor prioritario un estado que sea referente y así nos hemos encargado de hacer las cosas nos distinguimos por muchas cosas todavía estaba escuchando y por perdón por el ejemplo en este año tan difícil nuestro platillo principal la barbacoa ha sido designado como el platillo nacional a nivel de grandes chefs de gente que sabe valorar la forma de comer y esto va relacionado reitero con todo nuestro devenir histórico con todos nuestros antecedentes prehispánicos con todas nuestras costumbres con el poder ser reflejo este de poder llegar hacia donde hemos querido entonces pues el mensaje es que pues estemos atentos a cumplir con las medidas sanitarias podamos pasar esta emergencia del coronavirus esta pandemia del COVID-19 este lo mejor posible acompañada de nuestras familias quienes necesitemos ayuda pidámosla quienes podamos ayudar hagámoslo este pensemos que ahora la solidaridad adquiere un sentido importante que el amor a la tierra el amor al prójimo son dos términos que ahora son relevantes son necesarios día a día y después de ello veámonos juntémonos demos un abrazo este platiquemos esto como una experiencia y aprendamos este que todo se puede superar y que todo se puede recuperar vamos a recuperar nuestra vida vamos a recuperar nuestra cotidianidad y vamos a recuperar el camino para hacer realidad nuestras aspiraciones y muchas gracias por la oportunidad tenemos